Bienvenidos además a nuestro canal, una otra de magogia y hoy vamos a hacer el vídeo de los dos reales decretos que ha dictado el gobierno de Pedro Sánchez hoy. Uno sobre vicepresidencias y otro sobre ministerios. Os aseguro que no vais a quedar indiferentes con estos dos reales decretos. Por supuesto, os dejo el enlace al BOE de hoy en la descripción del vídeo para que podáis leerlos vosotros mismos y ahora os voy a comentar lo que dicen porque ya os aseguro que no os vais a quedar indiferentes. Venga, vamos a ello. Bien, antes del vídeo quiero comentar un poco mi admiración por los hermanos Marx, sobre todo por Groucho Marx realmente, que aunque hace un siglo que hicieron esas películas, bueno, son de actualidad total. Y antes de comentaros lo que dicen los reales decretos, que ya os digo que no os vais a quedar indiferentes, dejadme hacer un pequeño homenaje a Groucho Marx. Groucho Marx que fue aquel que dijo, bueno, cuando le comentaba a aquella señora, señora, ¿usted se acostaría conmigo por un millón de dólares? Y le dijo ella, bueno, sí, igual si me acuesto por un millón de dólares tampoco está usted tan mal. Dice, ¿y por un dólar? Dice, ¿pero cómo por un dólar? ¿Por qué me toma usted? Dice, porque la tomó, está bien, claro, ahora estamos negociando el precio. Bueno, pues cosas de esas que son, bueno, pues increíblemente, vamos, irónicas, graciosas y que pueden estar al orden del día hoy, se resume perfectamente en lo que dijo en una noche en la ópera, que respecto a la parte contratante de la primera parte. Que no puedo aquí ponerlo porque entonces me ponen strike por copyright, porque, bueno, el contenido estará protegido por derechos de autor. Pero os dejo el enlace también abajo a ese vídeo para que lo podáis ver de Groucho Marx porque es, vamos, es que te partes de risa. Y ahora os voy a decir lo que dice para que luego os leo el decreto del gobierno y lo comparéis, ¿no? Lo que decía Groucho Marx, bueno, con su hermano, ¿no? Pero bueno, era muy gracioso, decía, la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, decía, ¿no? Y le dice el otro, ¿qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien, quisiera volver a verlo, dice, que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Esta vez creo que suena mejor, pero ¿qué tal si ponemos solo la primera parte? Bueno, ¿sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos con una tontería como esta? Sí, es demasiado largo, ¿qué es lo que nos queda ahora? Pues dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Ah, eso sí que no me gusta nada. Bueno, lo podéis ver, ¿no? Entonces, ahora vamos a leer el decreto del gobierno de Pedro Sánchez, ¿eh? A ver, a ver qué os parece. Sobre las vicepresidencias, empezamos con este. Real decreto 3, 2020, de 12 de enero sobre las vicepresidencias del gobierno. Bien, con el objeto de alcanzar la máxima eficacia en la acción del gobierno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Española y los artículos 3 y 8 de la ley 50 barra 97 dispongo. Bien. Vicepresidencia primera. Corresponde a la vicepresidencia primera del gobierno el ejercicio de las funciones que le encomiende el presidente del gobierno, así como a la presidencia de la comisión delegada del gobierno que se determine en el correspondiente del real decreto. Vicepresidencia segunda. Corresponde a la vicepresidencia segunda del gobierno el ejercicio de las funciones que le encomiende el presidente del gobierno, así como a la presidencia de la comisión delegada del gobierno que se determine en el correspondiente del real decreto. Vicepresidencia tercera. Corresponde a la vicepresidencia tercera del gobierno el ejercicio de las funciones que le encomiende el presidente del gobierno, así como a la presidencia de la comisión delegada del gobierno que se determine en el correspondiente del real decreto. Vicepresidencia cuarta. Corresponde a la vicepresidencia cuarta del gobierno el ejercicio de las funciones que le encomiende el presidente del gobierno, así como a la presidencia de la comisión delegada del gobierno que se determine en el correspondiente del real decreto. y ya está, esto es no es broma, o sea, esto os lo juro, está en el vuelo podéis leer, o sea, parece un chiste, o sea, mucho más se quedó corto, Dios, es que era un visionario pero es que se quedó corto, se quedó corto ¿y esto qué significa? No significa nada, significa que pueden hacer lo que quieran, o sea, pueden hacer lo que les dé la santa gana, porque hay cero transparencia porque cada vicepresidencia al final, te están diciendo que va a ejercer las funciones que se le encomienden y que se determinen, con lo cual no sabemos exactamente, básicamente nada, vamos, nada de nada, y ahora vais a ver con lo que os voy a comentar ahora del Real Decreto sobre los ministerios, que es más de lo mismo, es más de lo mismo, nos toman el pelo, pero bueno, es igual, da lo mismo o sea, al final solamente tenemos 23 ministros, bueno cuatro vicepresidentes, y como ya expliqué en el vídeo anterior, son millones y millones y millones de euros, más que unos 23.000 millones de euros en gastos entre ministerios y al final el personal asociado a los mismos, porque bueno, ya lo dije en el vídeo de ayer pero bueno, vamos ahora a ver el Real Decreto este, en el que se reestructuran los departamentos ministeriales Real Decreto 2, 2020, 12 de enero tenéis en la descripción del vídeo el Real Decreto, para que ríes también conmigo podéis verlo, ¿no? O sea, se dedican un montón de espacio, porque claro, son tantos ministerios, ahora que casi no caben en una hoja, ¿no? Pero bueno, los van aquí enumerando, porque claro, como de muchos han tenido que hacer dos o tres, pues bueno, claro han tenido que hacer un Real Decreto para decir lo que tiene que hacer cada ministerio, no me voy a meter en lo que dice cada ministerio porque al final sería muy aburrido ya podéis ver vosotros mismos, pero voy a entrar en algunos que son un poco graciosos, ¿no? Estaría aquí el Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que este es el que va a llevar Carmen Calvo, que le han quitado igualdad para dársela a Irene Montero, porque igual pensaban que Carmen Calvo no era una persona que podía tener suficiente capacidad en tema de igualdad y ya han visto a Irene Montero como la luza y la diosa salvadora que nos va a llevar a la igualdad entre hombres y mujeres bueno, pues entonces corresponde al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la propuesta y ejecución de la política del gobierno en materia de memoria histórica y democrática así como el ejercicio del derecho a la libertad religiosa bien, pues entonces gracias a Carmen Calvo vamos a tener la ejecución de la memoria histórica y democrática y luego le van a poner debajo dos secretarías, para que luego haya subsecretarías y direcciones generales que van a ser la de Relaciones con las Cortes y la de Estado en Memoria Democrática bueno, ya sabes que estos son los gastos que tienen aparejados cada uno de los ministerios que son escandalosos ¿no? Y luego nos llega el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020, el de Pablo Iglesias corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020, la propuesta de ejecución de la política del gobierno en materia de bienestar social familia protección del menor Dios, me está dando miedo que si yo tengo un hijo menor me lo proteja Pablo Iglesias Dios, me da miedo la cohesión y la atención a las personas dependientes con discapacidad de juventud yo tengo un hijo adolescente y va a depender de Pablo Iglesias así como de la protección de los animales bueno, o sea que también es la protección de los animales va a correr a cargo de Pablo Iglesias igualmente corresponde al Ministerio de Derechos Sociales Agenda 2030, la propuesta de ejecución de la política del gobierno en materia de impulso para la implementación de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas Agenda 2030 no voy a explicaros aquí lo que es la Agenda 2030 porque lo habréis visto, lo habéis escuchado lo habréis oído y bueno, pues es una agenda un poco particular de la que no quiero hablar en este vídeo pero bueno, es lo que se le encomienda a Pablo Iglesias tampoco queda claro el contenido de este ministerio es un contenido un poco farragoso y opaco pero bueno, veremos a ver en qué se concreta la implementación de la Agenda 2030 aunque básicamente es obvio que Pedro Sánchez lo que quiere es llevar a Pablo Iglesias al mínimo absoluto es decir, si eres uno entre cuatro vicepresidentas pues mejor y si lo que tienes es un ministerio con las funciones farragosas pues mejor y luego sobre todo habrá que ver qué dotación presupuestaria le dan que es lo que vamos a ver después porque la dotación presupuestaria es lo más interesante tú puedes tener un ministerio de lo que quieras hombre, yo creo que iban a haber hecho podrían haber hecho un ministerio de videojuegos pues para meter a Garzomo que al final le metieron el de consumo y bueno, si hacemos ministerio de videojuegos pues por ejemplo, ¿no? o un ministerio de Playstation pues no sé, o sea, por hacer ya ministerios pueden hacer ministerios sobre todo pero en concreto en el caso de Pablo Iglesias bueno, pues tenemos aquí el ministerio sobre la Agenda 2030 veremos la dotación presupuestaria y en qué se concreta ese fantástico y maravilloso ministerio que le han dado a Pablo Iglesias el comunista que hoy ha ido a jurar como garzón, ¿no? con un piner ahí la lealtad al rey y tal entonces un súper comunista súper republicanos y súper antemonárquicos, ¿no? pero claro, como les han dado si yo me van a ir si juro mi lealtad al rey y no sé qué, no sé cuántos pero para que sepan que soy comunista le pongo un pin si se ha puesto un pin no es broma, ¿eh? o sea, ellos juro la lealtad al rey ya que son republicanos y son comunistas pero bueno, joder a ver con la pensión vitalicia que les queda después de jubilarse y la pensión que les queda después y todos los privilegios que tienen como ministros pues hombre cualquiera deja de ser comunista bueno, no comunistas son que llevan el pin, ¿eh? bueno, vamos a seguir a esto que si no me voy a despistar ah, por cierto me parece muy mal que alguien pueda meter a su mujer de ministra por ser su mujer eso me parece fatal o sea, me parece que rompe todo tipo de ética a nivel político es que ni siquiera a nivel profesional se debía admitir pero bueno ya no hay un vídeo sobre eso porque me parece que es feo feo, feo, feo no lo siguiente así que un tipo meta de ministra a su mujer por ser su mujer y punto es que no sé yo bueno ya la he metido de portavoz y me pareció fatal pero ya meterla de ministra yo sé aquí admitimos todo en España ¿no? pero me parece en fin me parece algo absolutamente aberrante que admitamos esto bueno vamos a lo siguiente ministerio de igualdad que es el de su es el de el de Irene Montero es la pareja de Pablo Iglesias que claro obviamente pues bueno con todos sus méritos profesionales adquiridos hasta este momento ha conseguido llegar a ministra porque son tantos por ejemplo es que del currículo lo que más destaca es bueno a ver ella estudió sociología pero después hizo un montón de cosas que han llevado a tener un currículum tan amplio que le han permitido llegar a ministra por ejemplo lo que por ejemplo por ejemplo o sea por ejemplo bueno tiene un currículum suficiente que le permite haber llegado a ser ministra ¿no? y entonces le ha llegado al ministerio de igualdad corresponde al ministerio de igualdad la propuesta de ejecución de la política del gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de toda forma de discriminación o sea va a ser Irene Montero la que la que va a ser encargada de que haya igualdad entre hombres y mujeres tengo miedo tengo mucho miedo pero mucho miedo y luego está el ministerio ad hoc el ministerio creado para Alberto Garzón aquel que dijo que Cuba era el ejemplo sobre consumo sostenible su ejemplo es Cuba porque él es comunista ¿no? entonces como es comunista y republicano y después de jurarle a Tadarrey ya tiene su sillón pues le han dado un ministerio para él para incrementar el gasto público en un par de millones de euros ¿no? porque hace falta un ministerio nuevo que no teníamos antes pero es que o sea hasta ahora los consumidores estábamos estábamos como totalmente ahí pues desprotegidos porque nadie nos protegía y ahora llega Alberto Garzón el ministro de consumo que nos va a proteger a los consumidores el comunista Garzón va a defendernos a todos de los abusos porque los consumidores estábamos desprotegidos hasta que llegó super Garzón bien corresponde al ministerio de consumo la propuesta de ejecución de la política del gobierno en materia de consumo y protección de los consumidores y de juego no va a dejarnos jugar a mí que me gusta jugar al ajedrez y al baloncesto y tal pues no me va a dejar jugar vete a saber lo que va a hacer Garzón hombre entiendo que juego se refiere a los juegos de azar o apuestas quitando a los que son del estado porque claro o sea obviamente la lotería y eso de lo que cobra el estado de impuestos porque esto de la lotería es un escándalo ¿no? porque ellos cobran con un montón de dinero del que nosotros apostamos bueno yo no juego jamás pero bueno de que la gente compra la lotería y entonces una gran parte de ese dinero se lo queda el estado porque ese es el negocio ¿no? de las loterías apuestas del estado pero luego aparte luego te cobran impuestos cuando ganas el premio eso es un escándalo o sea un día hay un vídeo también de esto porque es un escándalo te cobran bueno se quedan con una gran parte de lo que tú pones para comprarte el billetito de lotería y luego cuando lo cobras encima te vuelve a cobrar impuestos bueno es un escándalo pero bueno la gente no se entera porque dice ay me ha tocado la lotería ojo que suerte tengo ojo que suerte tengo y es un escándalo porque nos están robando la mitad del dinero así por la jeta y encima la gente está contenta que es como todo pero como nadie piensa y dice pues nos están estafando con esto de la lotería pero bueno como nadie nadie va más allá de lo que es lo básico y bueno entonces esto es ya al final esto es lo más interesante de todo modificaciones presupuestarias el ministerio de hacienda realizará las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto es la disposición tiran cuarta es decir meteremos aquí todo el dinero que nos salga de las narices de vuestros impuestos para pagar a todos estos a todos estos amiguitos que hemos metido aquí para que puedan estar haciendo bueno no sé lo que van a hacer pero bueno para que puedan cobrar de nuestros impuestos todo lo que tengan que cobrar porque son muchos más que antes y los de arriba los del medio los ministros los secretarios los secretarios los directores generales los asesorios bueno lo que lleva cada ministerio que es un dineral y eso cuando nos va a costar pues ya lo dice aquí pues se realizará la modificación presupuestaria necesaria para dar cumplimiento a lo previsto o sea se le pagará lo que haga falta pagarle con cargo a los presupuestos que por supuesto no nos dicen cuánto cuesta cómo nos lo van a decir porque esto viene a ser como lo antes de los ministerios aquí se trata de que nosotros no nos enteremos de nada de que se gasta nuestro dinero y de que esto sea un despilfarra absoluto a costa de nuestro trabajo en un país en el cual pues ser por ejemplo autónomo es una auténtica ruina pues porque te están cobrando por todos los lados con otras ideas y bueno, pues sin más, quería que supierais que se han dictado estos dos, ojo, los he roto es que esto de, me traiciona al subconsciente, perdón perdón, estos dos reales decretos, el 2-2020 si, lo voy a dejar aquí que se ha dictado hoy, y el otro pues que es el, el otro pues no sé cuál es ya me perdimos, ojo, es que me pudro y luego ya pues eso, y el 3-2020, claro, era el 2 y el 3 era de cajo, ¿no? Bueno, pues los tenéis abajo en la descripción del vídeo, los podéis ver, ya no me invento nada, bueno, te vienen todas las descripciones de los ministerios y de las vicepresidencias y bueno, pues es interesante saber, pues bueno como nos han multiplicado los ministerios y las vicepresidencias para meter a más amiguitos y multiplicar el gasto, pues viene bastante interesante el saber para qué lo hacen y en qué se van a gastar nuestro dinero, pero no sabemos cuánto dinero se van a gastar, porque tampoco nos lo dicen. Bueno compañeros, si os ha gustado el vídeo, bueno, antes, me he creado el movimiento de la gestión política de España, pues si veis este vídeo y no estáis unidos, asociados, simplemente se trata de acabar con los políticos y los partidos políticos y crear una democracia real directa y participativa, no voy a explicaros ahora en qué consiste hay otros vídeos que lo dicen y no quiero porque entonces me dicen que me repito los vídeos, por lo tanto no lo voy a explicar en este, solamente miradlo, tenéis otros vídeos tenéis abajo en la descripción del vídeo la web del movimiento pues veréis toda la información y es una asociación ¿vale? Es una asociación sin más y por otro lado, bueno, pues el que le interese saber más, pues tiene ahí mi libro que va gratis para parados y para menores por supuesto que sí, incluso para gente con bajos intereses también, o sea, y lo sabe todo el mundo que sigue mi canal, que lo estoy regalando, porque lo importante es que se difunda el mensaje, bueno compañeros, compartidlo, si os ha gustado y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Gracias!